Música ¿Cómo quieres que te quiera? Si tú nunca me has querido Si tú nunca me has querido Cada día se te nota El miedo que me has tenido Es lo que quiero Saber que es lo que quieres de mí Música Vamos a mandar un curioso saludo a los famosos micis que nos dieron de comer. Muchas gracias a los micis. Oigan a más. Música 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 Música